Que bueno, este... Oye, ¿tú hablaste con Max ahorita del video que subió lo innombrable o no? En donde salí yo. ¿Donde se refiere a ti? Sí, a ver, pueden poner de mi Instagram o eso, o poner el video. ¿Por qué? Pero no todo, está muy largo. Nada más de donde se refiere a ti, ¿no? Sí, que eso lo sacas de mis redes. Que lo que dice es que... ¿Hace como una parodia? Sí. Y como si estuviera soñando y dice, perdón, este, Shanik, perdón. Y tú pusiste en tus redes sociales. No sé si sea broma o sea una disculpa. Pero yo elijo... Pensar que es una disculpa y se la acepto y le deseo todo lo mejor a Adrián. A mí me va a parecer muy interesante cuando te encuentres cara a cara con Mario. Porque Mario hasta ahora que sigue dentro de la casa, él se quedó con la idea de lo último que le dijiste. Oye a sus hijos y Brenda y tal. Te voy a explicar lo que pasa cuando sales de la casa. Sales de la casa, ves un segundo a lo mejor a un familiar que tiene una orden de no decirte nada. De ahí te llevan al hotel todo el día y hasta después de la gala del día siguiente te entregan tu teléfono. Y ya vas con tu familia. Vamos a un corte y al volver. Se aniquen fórmula.